Además, contamos con combos ideales para nuestros profesionales, que agrupan las herramientas imprescindibles para hacer una mejor obra. Entre ellas tenemos el combo taladro percutor SCD711C1H, que contiene un taladro percutor SCD711 de 13 milímetros sin llave. Posee dos modos de uso, atornillador y taladro percutor, que alcanza los 25.500 impactos por minuto. Además, cuenta con dos velocidades que son de 0 a 400 revoluciones por minuto y de 0 a 1500 revoluciones por minuto. También tiene 22 posiciones de torque, que llegan hasta los 50 Nm. Estas características la convierten en la herramienta perfecta para perforación en metal, donde perfora hasta 13 milímetros, en madera perfora hasta 35 milímetros y concreto perfora hasta 13 milímetros, aunque también se puede aplicar en plástico. Este combo incluye, además del taladro, una batería de 1.5 amperios hora, un cargador de 1.25 amperios hora, una caja de plástico, 119 herramientas manuales y accesorios como martillo, alicates, destornillador, brocas, entre otros. Otra opción es el combo taladro percutor SCD-711 de MSA, el cual contiene un taladro percutor SCD-711. Una batería de 2 amperios hora, una batería de 4 amperios hora, un cargador de 1.25 amperios hora, un bolso para cargar y un set de 50 piezas para complementar el taladro. También tenemos una tercera opción, el combo taladro percutor SCD-711 de 2FA, que contiene el taladro percutor SCD-711, dos baterías de 2 amperios hora, un cargador de carga rápida de 2 amperios hora, una caja de aluminio metálico y un set de 50 brocas para complementar el taladro. Por último les presentamos el combo taladro percutor atornillador sin carbones SBDI-465D2T. Este contiene un taladro percutor con motor sin carbones SBD-715 de 13 milímetros, posee dos modos de uso, atornillador y taladro percutor, que alcanza los 32.300 impactos por minuto. Además cuenta con dos velocidades que van de 0 a 600 revoluciones por minuto y de 0 a 1.900 revoluciones por minuto. También tiene 16 posiciones de torque que llegan hasta los 60 Nm. Estas características la convierten en la herramienta perfecta para perforación en metal, donde perfora hasta 13 milímetros, en madera perfora hasta 30 milímetros y en concreto perfora hasta 13 milímetros. La otra herramienta incluida en el combo es el atornillador de impacto sin carbones SBDI-810, que tiene un mandril de 6.35 hexagonal. Posee una velocidad de 0 a 2.500 revoluciones por minuto y de 0 a 3.500 impactos por minuto. También tiene 180 Nm de torque, herramienta que puede trabajar en metal, madera y plástico. Este combo incluye, además del taladro SBD-715 y el atornillador SBI-810, dos baterías de 2 amperios, un cargador de carga rápida de 2 amperios hora y una caja T-Stack de Stanley. Tips Si no vamos a utilizar las herramientas por un buen tiempo, se recomienda dejar la batería cargada al 100%. Recuerda que al finalizar tu trabajo, se debe de retirar la batería de la herramienta. Tenemos más de 32 servicios técnicos a nivel nacional y en aumento. Para nuestros inalámbricos Stanley Fagmas, recomendamos complementar su uso con accesorios de Wall o Stanley, fabricados con los más altos estándares de calidad y diseñados para uso profesional, pues el éxito de una gran obra depende del desempeño de la herramienta, el rendimiento de los accesorios y la destreza del operario.